¡Correda, gentitos, que tenemos un mod bueno para comprar! ¡Vamos! Pues sí, mis queridos amigos y amigas, hoy un pequeño vídeo simplemente diciéndoos que vamos a comprar un modificador que me ha parecido muy interesante y que han comentado en las redes sociales y que yo no me había percatado, recordad que siempre que veáis algo muy interesante, mandármelo en privado, decírmelo en los directitos, en el tito de YouTube, en Twitch, donde queráis, porque se me puede pasar y me interesa que la familia esté siempre a tope, ¿vale? A tope, mira, esa mata ahí a tope. Nos vamos aquí al vendedor del clan, vendedor del clan que a veces pasamos desapercibidos de él, ya ni me acordaba, recordad que antes teníamos una sección de los mejores vendedores, bueno, a grano. Primero, docena de Baker con daño crítico al máximo, si os falta daño crítico al máximo de vuestras estadísticas de recalibración, ahí lo tenéis, ¿vale? Segundo, nos vamos a ir abajo y vamos a buscar este protocolo defensivo de aguante. 12% de protección contra enemigos de élite, familia. El máximo es 13, ¿vale? Pero casi que es más fácil encontrar un unicornio vivo que el de 13%, ¿vale? Sé que muchos tendréis ya los 3 de 13%, ya tendréis, pero... Y también saber que esto va a cambiar una vez salga la nueva actualización en febrero, más o menos, ya hablaremos de eso, cada vez que encontremos un modificador más alto que el anterior, todos los demás se borrarán y se nos actualizarán a ese, ¿vale? Es un poco así, no tendremos que tener uno para cada cosa. Ya directamente podemos poner el máximo en cada cosa, en principio, si mantienen esa característica. Pero en esta ocasión 12% es casi el máximo, ¿vale? Ya que el máximo es 13% y me parece un mod muy interesante para que cojáis con protección contra enemigos élite, ¿vale? Familia, eso es lo que quería decir. Y de paso, pues esto nos sirve también un poco para volver a revisar estos vendedores, porque hace mucho tiempo que, la verdad, no caía yo en este vendedor y veo que salen cosas más interesantes que antes, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos un SVD con... No, un SVD no, perdón. Un... Un pechera con daño quitar al máximo que también podríais extraer para vuestra recalibración. O sea que ya tenemos esto, esto, y encima el protocolo defensivo que es a la que veníamos a por él en principio, ¿vale? Pero por si acaso, también revisadlo eso. Aguante protección a élites 12%, familia. ¡A por él! Espero que os haya gustado el vídeo. Un abrazo muy fuerte. Y ya sabéis, si queréis clan, aquí están los agentitos. Un abrazo. ¡Feliz año! ¡Feliz año!